hoy 17 de agosto 2024 les voy a presentar un vídeo de la iglesia aquí de san antonio de la calera orgullosamente de esta iglesia aquí de mirar cómo está de bonita esta iglesia de este bonito lugar les voy a mostrar cómo está el jardín de bonito ahorita y muy verde debido a la lluvia así es que vamos para que conozcan la iglesia de san antonio de la calera voy a empezar por mostrarles lo que es el jardín luego vamos a terminar el vídeo allí en la iglesia observen cómo está de bonito el pasto y los rosales la flor amarilla muchas rosas rosas amarillas rosas rosas y qué bonito la hechura de esta iglesia está muy bonita el bonito el pasto las a mirarse muy bonito escuchan por ahí los pajaritos nos espera agua hoy este día se esperan muchas posibilidades de lluvia yo he caminado y andado a caballo por lo que es el campo ejido aquí de san antonio de la calera y hay unas milpas muy bonitas unas ya empezando a espillar y vamos a pedirle a dios que siga lloviendo para que ya las próximas tres semanas si dios quieres empiecen a dar los primeros elotes miren nomás qué bonitos si no conoces la iglesia de san antonio de la calera ahorita te la voy a presentar mientras tanto vamos disfrutando de este bonito panorama de este bonito jardín que está a nuestro alrededor perdón alrededor de nuestra iglesia miren nomás también perdón también quiero presentarles a raymundo para la gente que no te conoce diles tu nombre y tu apellido raymundo aguayo ávila raymundo aguayo ávila nacido donde nacido donde en majadas raymundo aguayo ávila quiero decirles una cosa que este muchacho es el que se encarga de cortar el zacate aquí de dar mantenimiento a los árboles a las palmas a los rosales y otra clase de mantenimiento que se requiere aquí para para la iglesia si no fuera por él todos los árboles no estuvieran creciendo como deben de ser y estas rosas estas estas bonitas rosas no estuvieran tan bonitas debido al mantenimiento y también da campanadas aquí en la iglesia miren es el que da el mantenimiento aquí a este lugar así de bonito está el jardín aquí de la iglesia miren nomás miren nomás gíralos 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 gobiernanse gobiernanse gíralos gíralos h Este es el trabajo de este muchacho Y nadie le paga Voluntario Así es que quien quiera Ayudarlo Pues es de aquí de la comunidad Y no Pues más bien me refiero a que Toda la gente lo conoce Quien quiera ayudarlo por su buena Trabajo Aquí de dar el mantenimiento A la iglesia pues ahí está Mi rey Reymundo Aguayo Ávila Les voy a seguir mostrando El otro lado de la iglesia Para que miren Que bonitos están los rosales Bien florecidos Su jardín Estados Estados Saludos Todos bien florecidos Mira Chulada flores Muy bonito color el amarillo Un amarillo canario Dejenme su comentario Si les gusta esta iglesia Si les gusta este video Es muy importante Que dejen su comentario No les de pena Dejen comentario Y yo me doy mi tiempo Para contestar Todos sus comentarios Si tienen preguntas Si tienen preguntas Pueden hacer sus preguntas Miren que bonita fuente No me le hace falta el agua Ahí va el amigo rey Ahí va el amigo rey Muy bonito piso Muy bonito piso Por cierto Así se mira desde aquí Bueno vamos a presentarles A San Antonio Acuérdense que estamos en San Antonio De la Calera Y nosotros festejamos A San Antonio San Antonio de Pablo De la Calera Gracias. Segundo nivel de la iglesia. Aquí está el amigo rey. Les repito, este hombre, todo el mantenimiento que va aquí al zacate, a los árboles, a los rosales, a todas las plantas. Él da mantenimiento sin pagar ninguna. Que paga don San Antonio. Que paga don San Antonio. Ahí está el hombre. Denle las gracias de perdido en este video, por parte de este video. Denle las gracias, ahí me pueden dejar su comentario abajo. Y yo ya después le haré saber quién se reporta por ahí para darle un buen saludo. Y si gustan de darle una ayudilla también, pues es muy conocido aquí en el rancho. Reymundo Aguayo Ávila. Nadie más da mantenimiento aquí en la iglesia más que él, así es que es muy conocido. Pónganse en contacto con él, de alguna manera. Y la de tener página de Facebook. Comuníquense por ahí con alguien que lo conoce. Si quieren mandar una ayuda, pues ahí está el hombre. Así es. Yo pienso que es muy merecido. Saludos para toda mi gente de este bonito grupo, de este bonito canal de YouTube. Muy agradecido con todos los escritores. Y así nos despedimos con esta bonita imagen de la iglesia de San Antonio de la Calera. Así es. Saludos amigos.